qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas hoy traigo un vídeo un poco diferente voy a hablar de un swamp el tiempo hable de banda yield me parecía que era el mejor farming hoy en día bajaba un poco su moneda sin embargo sigue dando una excelente rentabilidad lo hice hace dos semanas y bueno hoy vengo a hablar de swamp me traje mis bebeos del swan de panda yield para farmear aquí un poco de swamp el swamp lo invertí lo compré compré uno en 80 dólares y ya tengo 124 dólares en dólar y en swamp tengo 1.4 quiere decir que tengo 4.9 de ganancia pero por 0.49 de ganancia y bueno este es un auto con pop creo que se dice así y es que da muy buenas ganancias porque farmea swamp y te farmea la moneda que colocas si haces un par como este de bbo y bnb hay muchos pares y lo que me gusta de esta página es que está actualizando constantemente hoy colocaron la moneda en el coin gecko solo hoy y ayer la colocaron en el coin market cap que quiere decir que van por muy buen camino ayer valía 71 dólares un amigo mío pudo ayer invertido invirtió y ya hoy vale 83 dólares lo malo de esta moneda es que es demasiado volátil así como puede subir un montón puede caer un montón y así como puede bajar puede subir así que es lo malo y lo bueno que tiene esta moneda que es muy peligrosa pero también puede ser muy buenas que son inversiones de muy alto riesgo como siempre les digo no me hago responsable por las pérdidas que puedan tener dándole yo esta información información que yo invierto que yo invierto mi dinero pero obviamente también pierdo yo invertí obviamente pero también puedo perder y tienen una hoja de ruta bastante buena tienen bastantes cosas para hacer hacen usualmente muchos movimientos en marzo note que hicieron vamos a traducirlo en marzo note que metieron muchos nuevos baúles las billeteras en abril a mover las votaciones de gobernanza en junio van a mejorar la página web y en septiembre creación automática de tokens lp lotería bueno esto va a estar buenísimo en septiembre ojalá que la moneda se mantenga hasta septiembre pues ya sabemos que hay moneda de estas que no duran mucho y se van la caca muere en octubre pasaré la fiat producto de inversión automática bueno que se va a poder reinvertir en un círculo las monedas eso me parece y hablando de seguridad la página aún no ha sido certificada por certic dice acá que está en proceso pero fue certificada por text rate pasó todos los sistemas de seguridad me parece pasó 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 sin embargo como les digo estas son inversiones de alto riesgo muy alto riesgo la moneda como pueden ver hace unos minutos estaba en 83 puntos 30 centavos y ahora está en 83 puntos pero 4 se baja sube locamente muy locamente pero les quería hablar un poco de esta página ya que la verdad me ha dado buenas ganancias a mí personalmente no sé a otras personas puede ser que otras personas han invertido cuando la moneda valía 150 dólares y ahora vale 83 así que han perdido mitad de su billetera y han perdido mucho y qué personas que ganan hay personas que pierden en esto y no está fácil bueno y hablando del gráfico de esta moneda hubo un tiempo donde subió muchísimo y se estuvo moviendo un montón ahora lateralizado ha ido hacia un lado ya no está subiendo ni bajando mucho menos mal me gusta más que vaya así pueda farmear yo tranquilamente hay que haga estas subidas y bajadas locamente y probablemente ya que está en lateralización podría podría haber una subida podría yo no soy experto en análisis técnico yo me gusta más los análisis fundamentales que van por las noticias la noticia y puede subir así que ustedes hagan su propio análisis vean si les parece bueno invertir y simplemente es una suave más y se puede caer y esto sería todo por hoy por esta información espero les haya gustado esta información de la finas